Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y en esta ocasión les voy a enseñar cómo obtener viajes gratis con la aplicación de Didi. Si ustedes utilizan el siguiente código van a recibir 50 pesos para que puedan realizar su viaje. Además, si ustedes comparten su código estarán recibiendo 150 pesos por cada persona que se registre utilizando su código, el código de ustedes. Nos vamos a ir a la parte donde dice comparte y gana. Y mi código es URIEL1282. El que utilice este código prácticamente estará recibiendo 50 pesos y por recomendar estaré recibiendo 150. Pues bien, vamos a hacer una prueba para que veamos que es totalmente confiable este código. Se lo vamos a recomendar a esta persona y vamos a realizar todo el proceso para que ustedes vean cómo se hace. Pues bien, con este celular vamos a descargar primero la aplicación Didi. Lo buscamos en PlayStory y le damos en la parte donde dice instalar y esperamos a que se instale correctamente. El siguiente paso consiste en abrir la aplicación. Le vamos a dar donde dice permitir. Permitir solo con la app en uso. En este apartado es importante colocar el número del celular. La aplicación no permite que se vea esta parte, pero se lo vamos a agregar. Una vez que ya hemos colocado el número, le vamos a dar donde dice Siguiente. Perdón, le vamos a dar primero donde dice Acepto los términos y condiciones y después en Siguiente. Y nos va a pedir un código de verificación. Vamos a esperar a que llegue este código. Pues ha llegado. El código es 1092. Lo colocamos y se carga de manera automática. Lo que sigue es llenar este apartado. Lo que sigue es llenar este apartado. Lo que sigue es llenar este apartado. O-nole van a estar con la mind. y como pueden darse cuenta en este apartado dice que hemos recibido 50% de descuento y lo podemos utilizar en 10 días para continuar debes aceptar los términos y conexiones y el aviso de privacidad le vamos a dar donde dice aceptado y pues bien a partir de este momento ustedes podrán comenzar a ganar viajes gratis por ejemplo aquí se puede ganar 150 por cada amigo que invites ¿cuál es el código? el código de ustedes les va a aparecer en este apartado por ejemplo aquí aparece el código Marisol 1692 6 el mío es Uriel 12802 ¿vale? de igual forma ustedes pueden comenzar utilizando mi código y después de eso convencen a otras personas que utilicen la plataforma de Didi para que realicen sus viajes de esta manera ustedes tienen viajes totalmente gratis así que es todo lo que necesitan hacer en esta plataforma y de igual forma si ustedes quieren pueden dejar sus códigos promocionales debajo de este vídeo en la cual pues nos estaremos apoyando entre todos así que nos vemos próximamente en Convocatorias México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!